Buenos días con todos. Presidenta, podemos iniciar. Buenos días con todos. Podemos iniciar, doctor. Gracias. A continuación de la operación de sentencia en el expediente número 326-2015-47. Para efectos de registro, la sala sigue conformada con la señora magistrada Condori Fernández, quien preside la sala, integrado con los señores Carcausto Calle y Salud Blanchante, quienes hablan. Procedemos a registrar asistencia al Ministerio Público. Sí, gracias, señor director de debate. Buen día, señores jueces superiores. Buen día al señor abogado de la defensa y todos los demás presentes. Por el Ministerio Público, Marixa Rosa Zugaray Cordero, fiscal apunta superior de la primera fiscalía superior especializada contra la criminalidad organizada. Gracias. Defensa del señor David Rohn. Buenos días, señores magistrados. Y a todos los presentes, Miguel Marcos Melgar Vilela, con registro del Colegio de Abogados de Lima 25437 y demás datos consignados en la primera sesión. Gracias. Señor Dimitri. Señor maestrado, buenos días. Buenos días con todos. ¿Quiere que me explique? ¿Me escucha? Sí, su nombre completo, por favor. Dimitri dos Lignos, soy intérprete de inglés y español, con número de canex trajería 0066306. Gracias. A usted. Especialista de cuenta, ¿por qué la ausencia del recurrente? Buenos días, señor presidente, señores jueces superiores y todos los presentes. Para informar, doctor, que me he comunicado con la sala de audiencias de la Corte de Pasco, con el ingeniero Diego, que me ha indicado que el sentenciado no se hará presente en la audiencia del día de hoy, puesto que ha sido hospitalizado en el hospital Alcides Carrión de Cerro de Pasco. Es todo lo que tengo que informar, doctor. ¿Conocimiento del Ministerio Público? Sí, gracias, señor director de debates. Bueno, entiendo, ya la semana pasada el señor presentaba algunos signos de no encontrarse bien de salud. Asumo que también esta hospitalización es como consecuencia de ello. Sin embargo, atendiendo que se trata de un tema de puro debate jurídico, considero que podríamos continuar adelante, ya que el derecho de defensa procesal se encuentra garantizado con el abogado que se encuentra presente. En todo caso, yo dejo a vuestra consideración, señor director de debates, proseguir o suspender la presente audiencia. ¿Algo que opinar en la defensa? Sería oportuno saber si es posible cuál es la causa por la cual el señor ha sido internado. No sé si esa información se la han dado a la especialista. O cuál es el diagnóstico médico finalmente en el hospital, ¿no? La verdad es que no tengo esa información. Si nosotros tampoco contamos con esa información. De por tal motivo, en todo caso, a efectos de evitar cualquier restricción del derecho de defensa y también la posibilidad de contar con la presencia también de su patrocinado, vamos a programar esta audiencia para el día de mañana. Contaremos con mayor información respecto a su situación de salud y si es posible conectarse aún a la audiencia el día de mañana, 11 y 30 de la mañana. ¿Correcto? Sí, siendo mañana el octavo día, entonces vamos a programar la audiencia para este señalado, ¿ya? Y a 10 de noviembre, 11 y 30 de la mañana. Especialista, oficio al INPE, a efectos de que nos informen por las razones, motivos de su hospitalización, tiempo que va a durar, o si es posible también a sí mismo su conexión del recurrente a la audiencia del día de mañana. Buenos días. Eso es todo, señor. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días.